Ahora, hablaremos de las figuras cuya duración es menor a la de la redonda, la blanca y la negra. En un compás 4x4, la blanca tiene una duración de dos tiempos y la negra de un tiempo. Por esta razón, la negra se convierte en la referencia del tiempo. De igual forma, el silencio de blanca tiene una duración de dos tiempos y el silencio de negra de un tiempo. Esto quiere decir que cuando se use un silencio de blanca, no se debe escuchar ningún sonido por el espacio de dos tiempos. Con el silencio de negra es el mismo caso, solo que por un tiempo. A continuación, escuchemos la relación entre la blanca, la negra y sus respectivos silencios. Es importante recalcar la relación matemática que existe entre la redonda, la blanca y la negra. Cada figura es la mitad de la anterior, es decir, la redonda equivale a dos blancas o a cuatro negras, así como la blanca equivale a dos negras. De esta forma, se puede decir también que la blanca es la mitad de la redonda y que una negra es una cuarta parte de la duración de la blanca. Aunque esta relación pueda resultar confusa, a medida que se practique la lectura de figuras musicales, esta cobra mayor sentido y se facilita su ejecución. Escuchemos el siguiente audio, la relación entre la redonda, la blanca y la negra. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora escucharemos un pasaje que combina el uso de redondas, blancas y negras con sus respectivos silencios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!